Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado, por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. El futuro de Leo Messi, que tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2023, vuelve a estar en el centro de la diana y la posibilidad de que pueda volver al Barcelona, resuena en el entorno azulgrana, pese a la prudencia con la que se trata este asunto desde la directiva de Joan Laporta, después de la abrupta marcha del argentino, en el verano de 2021, producto de la delicada situación económica de la entidad, y de la imposibilidad de cumplir con el, fair play, financiero, la directiva ha intentado allanar el camino de vuelta de Messi, aunque midiendo mucho los pasos, el vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeo, afirmó que la entidad catalana, estarían encantados de recibir a Lionel Messi, para que pueda despedirse de la afición que lo vio triunfar, a la pregunta concreta de que si cree que Messi puede retornar, el vicepresidente respondió con optimismo, claro que sí, y si viene, sería gratis, además, porque sería en condición de agente libre, una vez que finalice su contrato con el PSG, así que no veo mayores dificultades aunque, claro, no tengo contemplado el presupuesto de temporadas siguientes, y por supuesto, con la voluntad del jugador y si nuestro entrenador así lo quisiera, nosotros lo recibiríamos con los brazos abiertos, además, la periodista argentina Verónica Brunati, muy cercana al jugador y su entorno, no solo confirmó la versión del regreso de Lionel Messi al club catalán, que ronda hace unos días, sino que además ha dicho cuando ocurrirá, manifestando en su cuenta de Twitter, que el 1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça, queridos culés, ¿qué opinan del posible regreso de Leo Messi? Déjalos saber en los comentarios, y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.